Hoy, me acosté tarde otra vez Pensando en lo que fue, veo no puede pasar Hey, sé lo que debes pensar Lo cierto es que ni yo lo puedo descifrar Pero escúchame muy bien, escúchame otra vez Yo ya no quiero volver a pensar en lo que esta vez podría salir mal Yo ya no quiero volver a sentir que no tengo una razón para existir Y no prometo portarme excepcional Hay cosas que se me escapan, ¿lo ves? Me puedo tropezar, pero juro que no caeré Y si hay algo que pienso a las dos o tres Es cuánta suerte he tenido esta vez No me quiero olvidar, pero quiero avanzar de una vez Y si no, vamos a pensarlo otra vez Y si no, vamos a pensarlo otra vez Yo ya no quiero volver a pensar en lo que esta vez podría salir mal Yo ya no quiero volver a sentir que no tengo una razón para existir Hoy me acosté tarde otra vez Pensando en lo que podrías pensar de mí Hoy he decidido intentar Para bien o para mal La cosa es intentar Y no prometo portarme excepcional Hay cosas que se me escapan, ¿lo ves? Me puedo tropezar, pero juro que no caeré Y si hay algo que pienso a las dos o tres Es cuánta suerte he tenido esta vez Me quiero olvidar, pero quiero avanzar de una vez Y si no, vamos a pensarlo otra vez Y si no, vamos a pensarlo otra vez Yo ya no quiero volver a pensar en lo que esta vez podría salir mal Yo ya no quiero volver a sentir que no tengo una razón para existir Yo ya no quiero volver a pensar en lo que esta vez podría salir mal Yo ya no quiero volver a sentir que no tengo una razón para existir Yo ya no quiero volver a pensar en lo que esta vez Y si no, vamos a pensar en lo que esta vez ¡Gracias! ¡Gracias!